¿Sientes que este tipo de curso es cada vez más requerido? Afortunadamente sí. Afortunadamente veo que cada vez más se requiere la participación del Comité del DOI Ética para colaborar en los cursos de instructor internacional y también, afortunadamente, según mi opinión, tenemos total apoyo por parte de la Junta Directiva de ITF. Ya para el año 2022 está aprobado que va a ser un requerimiento el hecho de haber realizado un curso del DOI para promocionar a Noveno Dan y personalmente estaría encantado de que en el futuro fuera también bajando de nivel y se exigiera también para maestro o para otras categorías. Con la gente con quien he podido hablar, en la mayoría todos apoyan esto y en el fondo entiendo qué es lo que deberíamos hacer si queremos practicar un taekwondo completo que abarque todos los aspectos del arte. ¿Cómo es el trabajo del Comité del DOI? El trabajo, recuerden, si me permite que corrija, se trata del Comité del DOI y Ética, con lo cual tenemos todo un trabajo, por un lado, de preparar los cursos sobre el DOI y al mismo tiempo también tenemos el trabajo de asesorar a la ITF o a los distintos comités en la creación de códigos de conducta, protocolos, etc. Con lo cual tenemos que estar en contacto permanente, muchas veces es a través de correo electrónico y otras veces nos juntamos vía Zoom. Pocas veces tenemos la posibilidad de coincidir los cuatro físicamente, pero sí que vía Zoom es interesante encontrar el momento porque tengan en cuenta que nos reunimos dos personas de Canadá, una persona de Nueva Zelanda y otra persona de España, con lo cual siempre hay uno que tiene que reunirse a medianoche o a primera hora de la mañana, pero es siempre estimulante y hacemos, creo, un buen trabajo. Intentamos estar en contacto lo más posible para poder estar al día. ¿Habrá un libro sobre ética y DOI? Es un proyecto que está dentro de los planes del comité y lamentablemente no le puedo ofrecer mucha más información, pero sí, por mi parte a mí me encantaría. Sé que es igual que tenemos un libro sobre técnica, igual que tenemos mucho material a nivel técnico, el general Choi mismo en su última publicación, el moral guidebook, él comentaba precisamente que el trabajo técnico estaba muy desarrollado, pero que faltaba, precisamente él ofrecía este libro para cubrir un hueco y es nuestra voluntad poder seguir aportando material en este sentido.